Los invito a formar parte de comunidadnautica.com donde van a encontrar todo lo que más les puede interesar sobre la industria náutica deportiva y además los contenidos de Paralelo Cero, Paralelo Cero Magazine y por cierto también de nuestro programa. El Salón Náutico de Génova es tal vez uno de los más importantes del calendario europeo de exposiciones. Días atrás se llevó a cabo la edición 2018. Allí estuvimos y esta es la primera parte de nuestro informe. Bienvenidos al Salón Náutico Internacional de Génova. Gracias a una invitación de ICHE, la agencia italiana de comercio en la Argentina, hemos podido regresar nuevamente a este salón, uno de los más importantes de Europa, en su momento el más importante del mundo. Y una feria que no pasa de moda, que se reinventa permanentemente, fue el más importante del mundo en su momento, allá por los años 2000. Luego con la crisis que se vivió en Europa fue decayendo, pero que lentamente está recobrando su brillo. Hoy hay alrededor de 1500 embarcaciones para conocer, para visitar. Esta edición número 58 del Salón Náutico de Génova abrió sus puertas el jueves 20 y se extendió hasta el martes 25 de septiembre. Fueron seis días de intenso sol y altas temperaturas, un veranito en el entrado otoño europeo. Para los organizadores fue una gran edición que trajo consigo resultados excepcionales, no sólo en términos de visitantes y negocios, sino también de ingreso y comercialización de la provincia de Génova y de la región de la Liguria en su conjunto. Los ingresos generados por el Salón Náutico Internacional superaron los 60 millones de euros. Se pueden ver cifras igualmente impresionantes en términos de llegadas registradas al aeropuerto de Génova. En comparación con el mismo periodo del año pasado, se registraron más de 35% de operaciones aéreas comerciales y un aumento del 13% de aviones privados. Fueron 174.610 visitantes, 16% más que el año pasado. La participación internacional también contribuyó a un show excepcional con 150 operadores y periodistas extranjeros, participando en la misión internacional de invitación organizada por la Agencia de Comercio Italiana, en conjunto con la Asociación Italiana de la Industria Marina, que provenía de 27 países. Lejos aún de aquellas memorables ediciones del Salón de los Años 2003 al 2007, la muestra fue inmensa, con más de mil embarcaciones para conocer, como así también todos los productos relacionados a la actividad y una amplia oferta de empresas de servicios, clubes náuticos, marinas y puertos, y entidades deportivas. El yate de mayor porte fue el nuevo baglieto de 48 metros de eslora. Este yate sorprende por fuera y por dentro. Está construido en acero y aluminio y tiene un salón con 135 metros cuadrados de superficie, cuatro camarotes VIP más el camarote del armador que ocupa toda la manga y con un imponente baño en suite. En la parte superior tiene una piscina y su autonomía le permite cruzar el Atlántico sin necesidad de reabastecimiento. Tuvimos la posibilidad de conocerlo y de dialogar con Rafaela Dayano, que esto nos decía. Baglietto es la industria naval. Nace en 1854 y es uno de los estilleros más viejos que hay en el mundo. Su historia ha sido la historia de la náutica italiana y de la náutica mundial. En el próximo bloque seguiremos recorriendo el Salón Náutico de Génova, una sugestiva cita náutica a orillas del Mediterráneo, en un bot show con una tradición que se extiende en el tiempo. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.